Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mijimomi Vlogs. Mijimomi Vlogs 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 de este líquido que es del dólar para limpiar, en realidad no está tan sucio porque no hemos estado mucho tiempo aquí en la cocina pero pues nada más como las boronitas y eso así es que vamos a limpiar una vez que limpie las sobremesas y la estufa, ahora me voy a dedicar a lavar los trastes los voy a tallar aquí con jabón y después los voy a meter en la máquina para que se enjuaguen y se sequen ya terminé de lavar los trastes y ahora voy a limpiar la mesa, el comedor este pequeño que tengo acá donde está la sala, le quité el mantel porque se ensucia mucho porque no encuentro el hule, como el hule que tengo que compré lo tenía guardado en las cosas que tenía el cuarto de huéspedes pero cuando lo moví para donde está el garage no supe dónde quedó y lo quité para lavarlo pero también lo quité también porque los niños a cada rato lo movían y varias veces estuvieron a punto de tirarme estos floreros que están aquí pero ya que acomode las cosas del garage lo voy a encontrar y entonces voy a poner el mantel con el hule aquí en la sala no está tan tirado solamente aquí en este sillón porque aquí es donde más nos sentamos en este sillón y como saben tiene un forro y siempre se está moviendo porque nos sentamos aquí pues se mueve luego mis niños también usan las cobijitas para taparse y mueven los cojines pero es cosa las que nos sentamos en el futuro los cojines y los cojines los cojines y los cojines los cojines los cojines los cojines Gracias. 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 Bueno amigos, ahora me voy a dirigir a mi cuarto para sacar el burrito y así comenzar a planchar la ropa que nos vamos a poner. Así es que vamos a comenzar. Amigos, aquí ya me maquillé y ya me cambié. Al final no me puse el vestido ese que les había comentado al principio que me iba a poner, pero me puse este porque pensé que iba a estar más caliente, pero la verdad que no. Al final me he arrepentido de no haberme llevado el otro porque el otro está más calientito. Bueno, pues aquí ya estoy lista amigos y aquí están, así están mis botas, mi vestido, también me puse un saco para el frío y pues estamos listos para irnos. Así quedó mi maquillaje, algo sencillito, pero pues para salir pronto. Y pues aquí ya vamos en camino, mis niños bien felices y pues vamos con la mente para disfrutar el momento. Aquí ya llegamos a la fiesta. Esta fue una fiesta de una niña de la iglesia. Les grabé muy poquito porque estuve poco tiempo, así es que solamente fue un pedacito. Y esta ya es la otra fiesta que fui, que es de una, también una hermana que va a otra iglesia, pero que es mi amiga y me invitó. Ella es de la que les hablo. ¡Gracias! 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 muy bonito en las dos fiestas, aunque en un lado pues, en los dos lados estuve muy poquito tiempo porque pues estuve un ratito en uno y en otra en otra y así, pero estuvo muy bonito y pues con esto quería despedirme el día de hoy espero que les haya gustado el vlog, cuídense mucho, Dios me los bendiga, nos vemos para la próxima Bye 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 Bye